bueno mi gente pues aquí estamos ya en el par canelia preparando condiciones aquí estamos ya preparando condiciones vamos a ver si diosito me ayuda y no llueve más vamos a ver yo tengo fe en que no va a llover más tú crees que no llueva más ay liana deja eso que lo lleven los hombres oye no hay más nada y va a bajar ya ya no hay más nada ya está saliendo el sol no hay una fiesta que yo no haga que no llueva verdad sadi tú que siempre estás en las fiestas mías cada vez que haga una fiesta llueve eso es para que dios se lleve lo malo olvídate de eso siempre hay hueve verdad anthony siempre hay hueve que había quedado fiestas entonces aquí preparando yo pienso que todo nos salga bien pidenle a dios que no llueva más caballero yo pienso que no llueva más cada vez que hago una fiesta llueve pero bueno nada aquí están preparando condiciones así que ya saben voy a ir grabando poquito a poquito dentro de posibilidades para que vayan viendo el jeho fue a buscar el puerco vamos a ver qué es lo que pasa y aquí la familia llegando oye, yo le dije a Jebo, oye, tú se lo dijiste a Carlitín, digo no, si él me dijo que venía aquí estoy esperando a Ileana que viene a decorar por allá viene Mary, escondida, escondida viene Mayra esa belleza que trae Mary ahí, esa belleza que Mary trae ahí ay Mary, qué lindo está eso ay Dios mío, miren qué belleza esa, miren eso oye, te la comiste mamá, ay Dios mío, mira para allá, obvio y todo ay Dios mío, miren eso, qué belleza, esto va a sonar esto va a sonar, y ojalá que no llueva más ¿cómo están? da un besito aquí seguimos preparando condiciones miren para allá qué belleza, miren para allá miren para allá qué belleza ay mamá, esto está lindo, 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 lindo lindo todo, lo único que hace falta que esté más lindo es que no llueve que no vaya a llover más, que yo creo yo creo que el agua va a seguir bueno mi gente, pues entonces ay explotó el primero explotó el primero no, seguro miren para allá los abornos como están preparando todo mi hija, saluda ahí una de las suscriptoras, ¿cómo es? Mileki con el esposo bueno, después les grabaré otro poco ahora voy para la casa a buscar lo otro que me falta ya pueden ver aquí cómo está todo esto todo esto está en función y ya ahorita, bueno, pues les grabaré otro poco más vamos Tony mírala, mírala sobrina, mira mira la sobrina viene para allá la sobrina viene para allá sobrina ¿tú vas con la cartera? yo me voy porque tengo que ir a cambiarme de ropa y a traer la comida y todo porque vinimos primero para ir preparando ¿ya tú te vas? voy a bañarme, vienes acá ya ellos vinieron para ayudarme a decorar decoración y todo eso y allá están los primos sí, sí, sí todo el mundo está aquí sí, entonces voy para la casa a cambiarme de ropa a traer lo de comer que tengo allá de frigidaire y no se podía traer tan temprano para acá, ¿me entiendes? ajá ¿tu padre no va a venir? no sé, le tapo la pelota ahora sí, eso me di y ya sí quería venir pero no tiene voz no tiene voz ok bueno, mira, ahí está Susana y todo ché, ¿te vas a quedar ahí? sí, sí ¿o voy contigo? no, si quieres, como tú quieras ¿vas conmigo? sí, sí ah, bueno, vamos vamos de fiesta, de verdad está bien bueno, entonces me voy con la sobrina la sobrina se va conmigo ay, Liliana, me voy después regreso, ¿oíste? a buscar, a traer la comida no, no, nada más no, si yo me pongo una blusa y un pulo y más nada un show que no tenga hueco vine para acá con un show con un show hasta con hueco y todo el mundo diciéndome que me estoy desprestigiando que va desprestigiado ¿eh, Tony? seguro cogí la primera ligra que vi con hueco y todo ya, bueno, mi gente me voy para la casa voy a cambiarme de ropa y a traer la comida a tener fe en que cambie el tiempo y si no cambia, bueno pues ahí estaremos con capa pero ya esto va ya esto no tiene marcha atrás entonces aquí les estoy dando un recorrido aquí por el Parc Amé les hace un calor que parte el alma como ustedes vieron tengo cantidad de gente ahí ayudándome como siempre que sé que puedo contar con con la familia con el pelotón ¿sí no que tengo que salir por aquí en Chelsea? sí ni sé si tengo que salir por aquí o por allá sí, salí aquí ni idea vamos a salir por aquí mismo por aquí mismo no, porque cuando yo he venido no he entrado por aquí he entrado por otro lado ya, por aquí mismo vamos para allá vamos a tener fe en que hay esos buenos y más de espuma por eso yo quise rentar eso con techo o Chelsea porque el problema es las cosas son impredecibles uno no sabe si va a llover si no va a llover se me quedaron hasta los espejuelos en la casa por eso no le vi el hueco que tiene la ligra que tengo puesta me descubrieron el hueco ¿qué hueco? un hueco que tengo en el choro y todo el mundo diciendo yo veía aquella que me bajaba la blusa y Liana me bajaba la blusa mira, ahora me está llamando mi mamá también y Liana me bajaba la blusa y me bajaba la blusa y yo decía ¿por qué Liana me bajará la blusa? y era porque tenía un hueco en la ligra tú sabes que yo soy única claro tú sabes que tu tía es única yo sí sentí un fresquito que me entraba y no me daba cuenta que era un hueco que tenía en la ligra mira, aquí está apurado aquí está apurado ay Dios mío cuando vengan para acá recogemos el cake y los bocaditos ¿de dónde? de ver que de María tengo que recoger el cake y los bocaditos pero no lo puedo recoger ahora cuando vaya a pagar para la casa porque entonces o que tú crees es mejor cuando vengamos para acá a ver en el hueco que queda aquí voy por todas las 4 de 10 señores para la casa ya después tengo que aprovechar ahora y grabarles un poco porque después ustedes saben que si pongo la música YouTube no me la monetiza y bueno obviamente lo tengo que poner con música así que por eso quise aprovechar y grabarles un poco ahora porque ya después allí aparte después cuando haya tanta gente allí tampoco voy a poder estar grabando ¿tú me entiendes? mira que solas mira a ver sobrina ¿qué te dice ahí del tiempo? mi vida mira a ver por favor ¿qué te dice ahí del tiempo? pregunta ahí si va a llover en la fiesta de cari y su sazón mira a ver mira a ver si va a llover en la madre si va a llover más porque ya llego yo ya está mira a ver si oye pero que yo no hago una fiesta señores que no llueva cada vez que hago una fiesta llueve duro y triste y no he comido nada ahorita estaba ahí que me iba a dar esta fatiga ay Dios ¿hay que comer algo? sí ahora tengo que comer algo en la casa me sentía como que me iba a dar fatiga y ahí lo que había de comer era chuchero ahora como algo en la casa porque el problema es que fuimos a decorar pero no se podía llevar la comida desde tan temprano no que va pero ustedes vieron que lindo me está quedando a toque y voy a Siriana en la cabana haciendo adorno ustedes vieron cuántas cosas lindas me trajo la verdad que ella es mortal hace belleza y pobrecita con su pie que se cayó en hondí pues eso me es ay por Dios por Dios por Dios y la virgen que clase de calor ahí no se puede venir ni con mucha vestidera tampoco un choro y una blusa y más nada sí porque es que hay demasiado calor entonces mi gente de aquí les voy a dejar el videito este ya van teniendo una idea ya después les mostraré más chau